¡Justicia! 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 El señor pincel a la justicia una más... Los familiares de la joven madre Delta Zulca Yupanqui, de 33 años de edad, que fuera asesinada el año pasado, realizaron una marcha de protesta por las calles de la ciudad, pidiendo y exigiendo justicia. ¡Delta Zulca Yupanqui! ¡Que salve! ¡Que pedimos justicia! ¡Que pedimos a los malditos asesinos! ¡Que pedimos a los malditos asesinos! La marcha partió desde el óvalo de cinco esquinas. Sus familiares y amigos protestaron con pancartas y con megáfonos donde exclamaban justicia, exigiendo a un año de la muerte porque no encontraban al autor intelectual de este crimen. Finalmente, llegaron hasta las inmediaciones de la Fiscalía Provincial de esta ciudad. ...animales y la Fiscalía de Huerta no hace nada. ¡Justicia! 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 ¡Para una muerta nos va a imponer! ¡Por que para Huerta no! ¿Es cierto que se nos apoyó? ¡Mentira! ¡No es completamente falso! ¡Yo he apoyado todo! ¡Todo! ¿Por qué te aseguro, señora Delta? ¡Teníamos! ella era una persona si estaba en un régimen de trabajo este como se llama todo se le brindaba no todo se le ha dado si yo le he hecho enterrar prácticamente su esposo la señora delta su esposo no si bien ella también está al tanto para la marcha porque no sé la verdad yo he venido también justo porque me han llamado y entonces he venido para darles este nojo gaseoso me dijo que yo iba a colaborar con este no con bebidas y por eso he venido justamente a darle a esta millas antes he traído yo las bebidas para ellos porque sus padres me han me han llamado para colaborar con con bebidas la marcha en la primera la segunda vez no si es la familia he venido la vez pasada también sí apoyo sí apoyo se a veces estoy trabajando pero ya siempre les colaboró ahorita también traigo gaseosas ahí está así he traído algunas lo que ellos me piden los amigos y familiares protestaron por las principales calles de la ciudad en busca de justicia indicaron que seguirán levantando su voz para que esta muerte de esta madre no quede impune no a la impunidad exigimos justicia decía entre otras cosas las pancartas de protesta no se le ha apoyado ese día eso es mentira completamente falso la funeraria no apoya a la mamá por eso la mamá viene desde huamanga a pedir justicia porque acá no le apoyan porque si usted fuera una buena 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 jefa apoyaría a la mamá y apoyaría viniendo a preguntar señor fiscal que está haciendo acá hay autores principales y van a caer y esto queremos justicia para adulta como se recuerda esta joven madre que trabajaba en una conocida funeraria de la ciudad fue asesinada el 29 de agosto del año pasado en las inmediaciones del mercado central cuando un sujeto en complicidad de otro le dispararon hasta causarle la muerte no apoyen nada a la mamá señora hay que hacer hay que hacer de verdad que poner su mano en el pecho y otro en el bolsillo la señorita con usted hasta los 5 años y no la apoya señora no la apoya en nada en nada la apoya que te ha dicho el fiscal usted ha ingresado adentro de la fiscalía que le ha dicho ya hemos conversado no puedo decir nada eso de fiscal no no ha sido el fiscal lo que le dijo no es te dijo algo el fiscal señora buenas tardes tiene seguro ya está avanzando caso a veces por pandemia no 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 he entrado a veces he venido a buscar pero no el doctor también no se encontraba ¿no lo ha encontrado el fiscal? si está ahí conversado pero si caso está avanzando ¿tiene proceder a su caso? ah si pero no tiene algún sospecha de anuncia no 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 ahorita nosotros no sospechamos a nadie solo que yo solamente sabe el dios quien ha hecho también pero no 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 yo no sospecho a nadie yo no puedo encolpar a nadie no sé nada pero el fiscal no te dijo nada más o eso nomás o nomás te dijo si me dijo está avanzando caso pero para cuando estaría más o menos ya ah estaría volviendo de acá 15 días 15 días para que vuelva ajá voy a volver 15 días muy bien entonces ¿su hija tenía seguro en el trabajo? ella no no ha tenido seguro así me ha dicho pero la jefa de la empresa dice que tenía seguro ¿es cierto que está retirando el sitio? no su seguro mi hija tenía del gobierno nomás ya pero la dueña del funeral le daba no no estaba mi hija no estaba asegurada no estaba asegurada no no estaba asegurada desde hoy día pero no decir mentiras entro con la señora Eugenio tiene la tía de la señora Delta Azulta oye señora hoy día pues han entrado a la fiscalía ¿qué nos ha dicho el fiscal? sí él nos ha dicho que el caso está avanzando que no nos preocupemos que va a llegar justicia para mi prima y eso es lo que nosotros nuestro temor era que de repente ya se cumplen los los nueve meses de presión preventiva para los asesinos y este como se llama que lo suelten ese era nuestro temor ahora que el fiscal dos de estos autores del crimen se encuentran recluidos en el penal de Wanda pero aún no se da con el autor intelectual por ello la familia pide que se haga justicia y se encuentre al responsable autor intelectual de esta muerte se ha prometido que si se va a hacer justicia para mi prima y ese yo lo que pido es justicia para mi prima ya que no se puede quedar impune no esta muerte de mi prima ya muy bien ahora los ha dicho se ha citado para los 15 días para que vuelo si de acá 15 días nos dijo que volvamos con nuestro abogado y para que para ver el avance del caso que en que está muy bien ahora que es lo que piden para ustedes para los asesinatos cadena perfecta lo que pedimos es cadena perfecta para los asesinos ya son tres que están dentro del penal y pedimos cadena perfecta que no lo suelte el juzgado la fiscalía que no le suelte sino que se queden ahí y que paguen su culpa porque no es justo que está este y que haya que haya matado a mi prima así como un animal porque es una una persona ni a un animal creo que se le mataría así muy bien ahora cuánto tiempo ha pasado que ha fallecido la señora Delta un año un año ya ha cumplido el 29 de agosto mi prima y ahora ya estamos un mes no que ya septiembre ya va a ser un mes nos ha dicho el fiscal que vamos a volver de acá 15 días y siempre yo estoy acompañándole a mi tía no puedo dejarle porque mi prima era su única hija que estaba al lado de su mamá y yo siempre voy a estar ahí con mi tía viniendo aquí a Guanta pedir justicia al señor fiscal también ahora nos ha dado la oportunidad de conversar frente a frente con él y nos ha dicho que ya tranquilas que va a haber justicia y yo pido eso que haya justicia